Música aquí le hacemos de a todo de a todo hay que hacerle muy buenos días gente bonita en casita, somos amigos de los destrampados si llegamos adivina la película con emoji el premio para ustedes se subió el muerto ¿se me subió? pero como la hacías cuando se sube el muerto mis queridísimos amigos en esta ocasión me voy a obtener un regalo porque son películas de terror mi queridísimo Pato sencilla aquí está la primer película quiero que la adivinen ahí está, facilísima facilísima Pato a ver 10, 9, 8 7, 5 4, 3, 2, 1 3, 1, 2, 3 rego rego pero que tiene que ver el fantasma son zombies ¿por qué me ponen las millenials a mí? no, no la que sigue para un clásico para ser aquí viene la que sigue yo, yo, yo a ver cuál ser Halloween 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 es correcto que puede ser que puede ser que más 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 Michael Myers el protagonista Michael Myers de verdad como creo que hay una que es Luis Miguel contra Halloween el regreso Luis Miguel romance contra el Halloween Pedro Hinto Fernández Larga así contra Halloween la siguiente ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Laura te la sabes a ver ¿dónde está el otro Lauro? ahí está diciéndole ¿Dren Zombie? ¿Cuál? ¿Por qué dices que no, Patricio? Es un nombre es una película coreana ¿Es una coreana? ¡Tiempo! ¿Cuál es? ¡Tren Zombie! ¿Tren Zombie es? No ¿Alguien lo roba? ¿Quién lo roba? ¿Cuál es Patto? Es que es una ciudad Tren a una ciudad en Corea no me acuerdo el nombre ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tren a Tren a ¿Qué? ¡Preso Zombie! ¡Empieza con E! ¡Empieza con E! ¡Preso Zombie! ¡Preso ¡Nadie! ¡Pero quiero decir! La respuesta es Estación Zombie ¡Ah! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! ¡Pero quiero mi chocolatita! ¡La que sigue! ¡A ver aquí va! ¡Mi queridísima Cintia! ¡Cintia! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Esta es difícil! ¡Esta está difícil! ¡Esta es la verdad! ¡Esa es la del la nove el demonio la mono ¿La cuál? ¿La cuál? ¿La cuál? Empezó a hablar en lenguas muertas ¿Qué es? Acuérdate dime ¿El demonio de Diablo? Tiempo comienza se acabó tu tiempo ¿Te la sabes? El diablo vista la mono Si te casas te lleva el demonio ¡No! ¿La llorona? ¿Quién roba? Sí, pero el nombre correcto es ¿La llorona loca? ¡No! ¿La llorona? No ¿La mamá llorona? ¡No! ¡La maldición de la llorona! ¡La maldición de la llorona es! ¡Correcto! ¡No! ¡Ya le dije que es más difícil! ¡La mamá de la llorona! ¡No hemos maldición! ¡Vas! 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 ¿Eso el payaso? ¿Cómo? ¿Eso? ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Porque en español es! ¡Correcto! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Ahí aquí se habla español! ¡Ah, no es! ¡Me lo digo! ¡A ver Capi! ¡A ver! ¡Ponga atención! ¡Que no les falle! ¡No les falle! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está sencilla! ¡Está sencilla! ¿Cuál es? De mis favoritas... ¿El? ¡No! ¿Qué? ¡El aro! ¡El aro! ¡El aro! ¡Correcto! Ahí está, eh Ahí está Nunca había ganado nada el Capi, eh Pero nos sobra una paleta Para mí, para mí, para mí Ok, te vamos a dar otra oportunidad, eh No le falles, ¿dónde está el Laurito? ¿Dónde está el Laurito? Laurito, escóndelo ¿Qué le vas a decir, eh? Grítale, no la tengo, eh No la vemos película Así que nos da miedo Ahí está Ah, está fácil, está fácil Está fácil Como nombre Me están diciendo ya Está fácil Como nombre ¿Cuál es? No, no, no ¡Tiempo! Glenderman ¿Qué? ¿Cuánto? Están grabando en una casa Y llega a haber una muerte A ver, ¿cuál es? Ah, el REC 2 Actividad paranormal Actividad paranormal es... ¡Correcto! ¡Correcto, correta, correta! Buenísima, eh, buenísima Muy bien Una más Sí, una más El primero, el primero Espérense Voy a sacar dinero ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡20 pesos! ¡20 pesos! ¡20 pesos! ¡20 pesos! ¡Ahí está, ahí está ¡Ahí está, ahí está! ¡Los cuatro! ¡Amity Bill! ¡Amity Bill! ¡Híjole! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¿Cuál? ¡Oster Guys! ¡Tampoco! ¡Crepúsculo! ¡No, no, no! ¡Nadie se la sabe! ¡Gópate, ya sé! ¡La casa enrocada! ¡La casa enrocada! ¡La casa enrocada! ¡El resplandor! ¡Tampoco! ¡Amity Bill! ¡Nadie lo logró! ¡Mis 20 pesos se quedan conmigo! ¡La respuesta es... ¡El conjunto! ¡Me da miedo! ¡Qué da el resplandor eso! ¡Continuamos con más! ¡Esto es Venga la Alegría! ¡Mira qué chavocho! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!